Saludos mi gente de MVPN, gracias por ser parte de esta gran familia. Señores, se armó una tremenda pelea en la Liga de Béisbol de Venezuela este miércoles en el juego entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de la Guaira, donde el equipo de los Tiburones de la Guaira que tiene la serie 2-0, la serie final de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, a su favor. Pues resulta que en un momento determinado, Michael García, muchos lo conocen como el primo de Ronald Acuña Jr., porque realmente sí son primos, pues en el segundo juego de esta serie profesional, pues hizo un perreo que incluso tiró el bate hacia el dogado contrario, dígase el dogado de los Cardenales de Lara. Pues esto sucedió en la parte baja de la octava entrada, pues el campo corto de los Tiburones de la Guaira conectó un enorme cuadrangular. El juego se tuvo muy interesante, se conversaron los Tiburones delante, luego empataron los Cardenales, luego se iba empatando así, subiendo y bajando, empatándose así. En un momento también los Cardenales estaban arriba. Bueno, en esta ocasión, pues el juego se puso la pizarra con ese enorme cuadrangular de Michael García, 10 por 8 a favor de los suyos, hizo un backflip recogiendo las bases, señalando a los peloteros del dogado visitante en el estadio universitario, donde de hecho para allá tiró el bate para el dogado de los Cardenales. Esto provocó que se armara un pleito enorme, un tremendo pleito en esta situación. De verdad que muy desagradable. Esto, como decíamos, comenzó en la octava entrada con el jugador de los Tiburones de la Guaira, que luego, una vez que se vaciaron las bancas, Yaciel Puig, que pertenece al equipo que pertenece, que el mismo que Michael García, estaba intentando calmar los ánimos, cuando de repente su compatriota, esta es una de las cosas que más me llama la atención, ya las cosas estaban calmadas casi totalmente, cuando de repente un jugador del equipo rival, dígase, de los Cardenales de Lara, Junieski y Maya, que también es cubano, y me extrañó no solamente por eso, porque fueran de equipo contrario, sino porque su propio compatriota, o sea, tu propio, a mí, perdón, paisano de tu propio país, y cuando ya la situación estaba totalmente casi calmada, venir con esta situación, fue muy desagradable ver esto, de verdad que sí. Claro, en sentido general, entiendo que el pleito era innecesario. También, por otro lado, Yaciel Puig, como hombre de béisbol, no tenía pensado para nada quedarse de brazo cruzado, y fue con todo ante múltiples jugadores de los Cardenales. Vayan y busquen eso en las redes sociales nuestras. Recuerden que estamos como Nación MVP o MVP en las redes sociales, de hecho, en la descripción de este video están ahí, lo pueden buscar. Y bueno, se armó ese pleito de marca mayor, si pudiésemos decirlo, de esa manera. Pero también hubo otro evento, ya fuera de esto, mientras esa situación estaba dándose, resulta que en un momento determinado, un jugador de los Tiburones de la Guaira, precisamente Ronald Acuña Jr., hizo un live a través de su Instagram, donde estaba hablando de que también él hubiese hecho lo mismo, que todavía no se ha peleado, hubiese hecho tal o cuales cosas. Y también dice que si hay que pelear, que peleaba. Y yo creo que eso es innecesario, esas declaraciones de Acuña Jr., sobre todo eso, incentivar al que si hay que pelear hay que pelear. No es necesario, porque el béisbol no es eso. Hay que recordar que el béisbol es un asunto de familia. Ya se supone que para usted ir con su familia, con sus hijos. Y ese no es el escenario que se supone que usted tiene que presentarle a un niño que quiere jugar béisbol, que una niña puede ser una niña, que usted vaya con su familia. Imagínense ustedes ese espectáculo tan desagradable que debe ser que muchos se disfrutan, pero que otros no nos disfrutamos este tipo de actividades, porque son antideportivas. Y por demás, hacen más mal que bien al béisbol. Así es que Michael García, después de la padelea, también dio algunas declaraciones. Y recuerden que precisamente el año pasado se dio una pelea con los tiburones de la guaira, con el tema de Carlos Castro, el dominicano, que tuvo ahí un encontronazo con Astrual Cabrera, en primera base. O sea que parece que esta situación es un poco delicada y ojalá que eso pueda tomarse en cuenta y que se castiguen obviamente. Dice Michael García la declaración que dice que le estaban gritando aparentemente la inteligencia emocional de Michael García está en menos cero, porque dice que le estaban gritando desde el dogado, que estaba asustado y que dice, yo pienso que soy un pelotero que nació para estos momentos y lo he demostrado en esta liga. Me lo disfruté y uno vive de estos días, de estos momentos que ha sido clave. Hay que reconocer a Michael García, que se molestó los otros días con su manager, pero que ha sido clave. Ha sido un excelente jugador. Ese jugador que terminó siendo el jugador de los Reales de Kansas City. Pues bien, Michael García da estas declaraciones, pero creo que parte de su inteligencia emocional no anda bien, porque no importa que te boceen, se supone que tú tienes que ir allí a concentrarte y a hacer lo que hiciste. Claro, está a dar tu palo, que justamente como decía Marquez García es un peloterazo. De eso no hay que tener ninguna duda. Pero ojalá que esta situación pueda corregirse y que pueda terminar bien la liga de béisbol profesional de Venezuela, que ha estado muy interesante y que tiene también precisamente una situación muy particular. Y es que Venezuela tendrá que ir con los peloteros que tienen visa a la serie del Caribe, ya que como comenzaron tarde, pues no habrá tiempo suficiente. Recuerden que la serie del Caribe comienza el día primero. Pues el punto es que tendrán que ir con los peloteros que tienen visa porque no habrá tiempo para buscarle visa a esos que no tienen. Es una lástima porque lo ideal hubiese sido que esto se pudiese terminar antes y que esos peloteros que quizá no tienen visa pudiesen gestionarsele esto. Al final, los tiburones de la Guaira, como decíamos, ganaron 12 carreras por 10. 18 hicks. Miren cómo es esto, señores. 18 hicks que conectaron los cardenales de Lara, pero perdieron versus 13 de los tiburones de la Guaira que hicieron 12 carreras. 0-0 errores entre ambos equipos. Ganó Arnaldo Hernández, perdió Silvino Bracho. Pero esta situación fue muy desagradable y mucho más la atención que me llamó de lo que hizo Juniesk y Maya contra su compatriota Yaciel Puit. Así es. Señores, las gracias a ustedes. Por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Eduard Ventura les saluda. Gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo, nosotros estamos en vivo todos los días, lunes a viernes, a las 8 de la noche. Si usted está en todo el Caribe, si usted está en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, etc. Si usted está en Estados Unidos, en el este, estamos a las 7 de la noche, o sea, 7 de la noche, tiempo del este, Estados Unidos. Estamos en vivo lunes a viernes aquí en MVP. Y por favor, una vez más, les invitamos a que se suscriban al canal, dejen sus comentarios. Busquen en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como MVP o como Nación MVP. Está en la descripción de este video. Que Dios les bendiga, mi gente de MVP. bien, gracias por ser parte de esta gran familia.